Buenas noches Puerto Rico, gracias por acompañarnos aquí con el equipo de Raymond y sus amigos, gracias por estar con nosotros, a todo nuestro público que está en el estudio, muchas gracias. Hoy tenemos parte de los amigos de la Guardia Nacional de Puerto Rico que están con nosotros hoy acá, gracias a todos los que nos están viendo en sus hogares, también a los amigos que nos ven a través de telemundopr.com, muchas gracias. Bueno, pero hoy quisimos comenzar de una manera diferente. Hoy tomamos un momento de nuestro programa para recordar y celebrar la vida de nuestra amiga Miraida Chávez Carbia. Miraida era una trabajadora incansable y fajona. Su talento y amor por la cultura puertorriqueña la llevó a desarrollarse en todas las áreas de las comunicaciones y las artes. Como productora, presentadora, periodista, actriz y directora del Centro de Bellas Artes de Caguas, ayudó a tantos a crecer y a creer. Miraida tocó la vida de muchos. Ella es la amiga de todos. Su don de gente llegaba al corazón. Miraida iluminaba todo a su paso definitivamente. Su alegría siempre contagiosa y su gran sonrisa, radiante, reconfortante. Algo único que en ella, que a la vez la irradiaba de energía. Y claro, y muy querida y recordada también a su mamá, la comediante Agüila Calvia. Hasta en su momento más difícil, nuestra amiga nunca perdió su esencia, su humor, su amor a la vida, a los amigos, a la familia y a nosotros, a Puerto Rico. Nuestra hija la perdió una de las grandes, a una puertorriqueña ejemplar. Hoy de aquí en Reimo y sus amigos nos unimos en abrazo solidario para toda su familia, amigos. Nosotros queremos darte, querida amiga, un aplauso de pie junto a nuestro pueblo, a los que estamos aquí y el elenco de Reimo y sus amigos. Nunca te olvidaremos. Hasta siempre, Miraida. Un beso. Gracias de corazón a nombre de todos los que estamos aquí, todos los amigos y compañeros artistas puertorriqueños y a todos los que la conocieron y sus familiares. Y como ella diría, el show tiene que continuar. Que viva la risa. Adelante con la comedia. Muy buenas noches y bienvenido a Gato Encerrado. Quiero enviarle un saludo a todos los amigos de la Guardia Nacional de Puerto Rico que se encuentran acá en el estudio. En especial al Teniente Hernández. Con él tuve una cita. Fue un paseo de reconocimiento. Solamente eso. Habiendo dicho esto, vamos a ver. Quiero compartir este mensaje con ustedes y dice así. Quítate tú, va a ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son doce que dan por cien. Un mensaje de un tal Edidí con sus doce discípulos reunidos por Zoom. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. El peor día de mi vida fue cuando descubrí que estaba enamorada del mismo hombre que mi mejor amiga. Horrible, doctora. Horrible. Yo doy para todas y sobra para un tutorial. ¿Verdad, chicas? Bueno, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias por estar acá. Gracias por estar en el programa. Bueno, ustedes son las que están demandando, ¿verdad? Así es, doctora. Muy bien. Díganme su nombre y por qué demandan. Gracias, doctora. Doctora, mi nombre es Norma Ravilla. Y el mío es Rebeca Arambola. Norma Ravilla. Norma Ravilla y Carambola. Y Rebeca Arambola. Ustedes son amigas, somos hermanas. Ustedes son hermanas. Carnales. Como si fuera de sangre. Exacto, casi. Ok. O sea que ustedes son, bueno, uña y mugre. Así es, doctora. Desde pequeñas. Desde pequeñas. Sí. Qué bien, qué bien. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Muy bien. Está bien. Y mi apellido es Golo. Mi nombre es G. G. Golo. Y cobro 50 dólares la hora. ¿Cobra cuánto? 50 dólares la hora por mi servicio. Muy bien, pues yo soy Polo. La autora A. Polo. Y ya que usted gana tanto, le voy a dar 500 dólares de multa por hablar fuera del lugar. Adelante, Maravilla y Carambola. Gracias, doctora. Le voy a hacer el cuento. Todo comenzó con un día que mi amiga, mi hermana, mi carnal. ¿Cómo que tú te llamas? Rebeca. Rebeca. Rebeca, mi amiga, me dijo, amiga, ven, acompáñame, que tengo que ir a enviarle dinero a una persona. Y yo le dije, caramba, qué casualidad. Yo también tengo que enviarle dinero a una persona. Y entonces... ¿Tú vas a hablar todo el programa así? Doctora, lo que pasa es que... Ella habla así. Yo siempre he querido ser actriz. ¿Actriz o maestra Kindle? No, no, no. No, actriz, doctora. Actriz. Y mala. Actriz mala. Mala. Exagerar, Dios mío. Oye, pues la cosa a lo más natural. Estoy empezando, doctora. Estoy empezando, pero voy a superarme. Pues entonces... ¿Puedo hablar? Ahora sí puedes hablar. Sí. Fue entonces cuando nosotras, que somos como hermanas, nos dimos cuenta que estábamos llenando el mismo formulario. Y que estábamos... Ay, Dios mío, doctora, que me da muchísima vergüenza realmente. No, dígalo, dígalo. Es algo terrible lo que le voy a contar. Y le pido, por favor, que no me juzgue. Le estábamos enviando. 500 dólares al mismo hombre. Dios mío, perdóname, amiga. Tranquila. Tú no sabías. Perdóname, hermana. ¿Tú lo sabías o no? No lo sabía. No lo sabía. Pobrecita, doctora. Perdóname. Tranquila. No sabía. Ok. O sea, que usted le estaba enviando 500 dólares... Al mismo hombre. Al mismo hombre le enviaron 500 sin saber que ustedes, siendo amigas, estaban enviando a la misma persona a los 500. ¡Me avergüenza! Así es, doctora. Ay, Dios mío, doctora. Esto es increíble. Me avergüenza, pero no puedo mirarle. Yo no sé qué le pasa a estas dos pajuatas porque ustedes, pendientes a esta cosa, ¿qué le pasa a las mujeres que se enamoran de hombres famosos? ¡Protesto, su señoría! Yo, como llígolo, trato de mantener un perfil bajo para que no me encuentren los maridos celosos. No sé de dónde saca usted que yo soy famoso. Adiós. Usted no es el espantapájaro del mago de Osa. Saludos a Dorothy y a toda la familia que lo... La verdad es que... ¿Qué ustedes le vieron a la cosa esta? Bueno, doctora, es que no siempre lo que se ve es lo que enamora. ¿Me lo dices a mí? Su P. ¿Su qué? Personalidad fue lo que me gustó de él. Y es precisamente lo que extraño tanto. Extraño tanto eso de ti. Pero no puedo. No puedo. Cálmate. No puedo traicionarte, amiga. Cálmate, cálmate. Eres como mi hermana. Como tu carnal, así es. Me avergüenza, doctora, me avergüenza. Me dicen el don Ramón puertorriqueño. Ok, vamos a ver, vamos a ver cómo... Dios mío. No me mires, no me mires. Usted cómo, dígame, a ver cómo se defiende. Vamos, le voy a dar la oportunidad para que hable. Bueno... Y usted déjela el lloriqueo, es que... Está bien, está bien. Con las mujeres anteriores, mi sentimiento fue errado. Pero mi amor por ti es verdadero. He dicho... ¡Caso cerrado! ¡Guau! ¿Y tú qué copa eres? ¡Doctora, no me voy a lavar el brazo! ¡No me puedo mirar! De momento como que me fui, enfócate, enfócate, enfócate. Eh, 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 bueno, este, mira, este, digo lo de pacotilla. Aunque le sacaste, a este empezó, se le erizaron los pelos. Eso me preocupa. Uno nace con eso. ¿No te da vergüenza quitarle el dinero así tan fácil a las mujeres? Y más allá que son amigas, hermanas. Uno nace con eso. Esto es, esto es un don, doctora. Un don, pero son mejores amigas. ¡Ding don! ¡Hermanas! Son mejores amigas, hermanas. ¿Ah? ¿Qué me tiene que decir ante eso? Bueno... ¿A usted le había pasado esto anteriormente? Nunca me había pasado eso. Eh, a usted, que la tengo de frente, de ahora en adelante, usted es la única mujer de mi vida. Ellas fueron errores del pasado. ¿Qué? ¡Me avergüenza, doctora! ¡Me avergüenza! Con usted me siento como el Puma con Johanna Rosalía. ¿Qué? Cuando cantaba aquello de... ¡Súbanlo, que no lo oigo! ¿Cómo tú respirar desde una vez por sí? ¿Ustedes lo oyen? ¡No puedo mirarle! ¡Eh, eh, eh! Ok, vamos a traer a una experta. Necesito enfocarme. Vamos a enfocarnos, olvidarnos de él. Vamos a enfocarnos. Que venga la experta para que nos explique qué podemos hacer en este caso. ¡Eh, eh, eh! La verdad que usted cada vez parece una cacatúa bailarina esta de lobby de hotel Doctora, gracias por tenerme por primera vez en su programa Bueno, ya que es la primera vez que viene, permítame recibirla con esta flor No puede ser Usted y yo somos iguales, usted tiene el pelo parado y usted a mí me lo eriza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doctora, que he sentido como un calentón de abajo para arriba Así, pues va a sentir un calentón de arriba para abajo con el malletazo Doctora, he tomado tres mojitos y ando suelta como babete Así Gracias, hermoso Así, pues mira a ver si usted quiere tres meses de suspensión Si no me acaba de decir, ¿qué opina del caso? No pasa nada, doctora, enfoque acá Esto es un caso sencillo de hablamos claros y o... Se lo va a querer y ella se lo da O también puede ser un caso de sentimentitis, heriditis, I, O, U Lo tiene roto Para, 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 ¿cómo es eso? Lo tiene roto, doctora, el corazón Ah, ok Lo tiene roto ¿Y cómo usted llega a esta conclusión? Doctora, usted sabe que yo tengo estudios en psicología En sociología, en sandunguería, en gigología, en pargología Yautía, sandía, sutil, a mí, en conclusión No saltamontes, hermosos, no Hay que enamorarlo, doctora Para que sepa lo que es estar enamorado y que se lo rompan El corazón Hasta el sargento de alma brincó No se me asuste Ok, vamos, un momentito Me parece una buena idea que podemos tomar en consideración Olvidar a este hombre Porque aquí no venimos a llorar por ningún hombre Así es Es olvidar Aquí ninguna mujer va a llorar por ningún hombre Muy bien, doctora Ok, a ver usted, maravilla, ¿qué me dice? Doctora, por lo que usted ha dicho Ya ha dicho aquí la experta Yo me siento empoderada Y he decidido que nunca más voy a llorar por ningún hombre Muy bien Carambola, vamos a ver Carambola Le quedó bello y estoy muy orgullosa de ti Gracias Sí, bueno, pues yo sigo por la misma línea de mi amiga Muy bien Y yo pienso que yo también debería sentirme poderosa Y no volver a llorar más Y yo creo que yo también lo puedo lograr Y lo estoy logrando porque siento que yo Lo voy a volver a llorar Por este hombre Quizás ya lo oído Mi amiga, doctora Mi amiga Mi amiga No lloro por ningún hombre Pero lloro por mi amiga Dios mío, señora No puedo mirarle Vamos con la psicóloga Vamos con la psicóloga a tener una reunión aparte En mi camerino Con un mojito Y resolvemos esto en la oficina Ahí está He dicho Tanto cerrado Estarán llorando por hombres hoy en día Tanto cerrado Séí 세�idio Ya me voy a volver a llorar more Olerando por mujeres estés Más 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 ¡Gracias!